Fusión de Goku y Vegeta, el número 2, no me interesa grabar. Obviamente cuando estén usando el emulador EPS-XE con el F1, guardan su partida, donde se hayan quedado. Y allá pues ya llegó a la estación de policía, mientras yo jugaba Need for Speed Most Wanted, Call of Duty Reinforced Dead Space Edition. Sigo esperando por que salga ese juego, maldita sea. Bueno, según la historia, allá dijo, ¿sabes qué? Ya, 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 ya. Chido el caso, ya déjenme descansar, pero no, tienen que investigar y leer tu reportaje y no, no puedo creer lo que pasó, bla, 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 ve, te doy un permiso para que vayas a tonear tu arma. No puedo dejar de ver la Miku y sus tetas que están encima de mi juego. Oh, hay lag, no puedo creerlo. Esto pasa cuando el emulador se pone medio loco o la grabación o qué sé yo, probablemente sea el directo. Hola, este, mujer policía rubia, yo voy al piso de abajo porque me mandaste. Este es el logro de los juegos, todo el mundo te manda a hacer cosas y tú las vas a hacer. El juego es, bueno, las cosas que te manda a hacer es algo lineales. Vas con ese tipo que te dice, oye, tía buena, ¿cómo estás? No digas tonterías, ¿dónde está Torres? ¿Quién sabe dónde cogemos? ¡Oh, por Dios! ¿Y tan pronto? Escopeta, lanzacovete y ganas, ok. ¡Buen! Vale. Ya llegó el que jode las siestas. Y se llama Torres. Y Torres, idiotas como tú, son la razón por la que las armas siguen en este país. ¡Saca tu trasero de ahí! ¡Ponte a limpiarlas! También pinche amarga, que se parece a... No mames, se parece al de Metallica, nada más que con una cola de caballo. ¡Ey, yey, yey, yey! Torres, este, tócame una canción de Metallica. Pero es que no traje mi guitarra. Bueno, tía, este, lo siento, pero no puedo darte más, así que te voy a dar la pistola más grande, pero no tienes espacio. Hay que guardar las cosas a ese güey. ¿Tienes algo que decir? ¡Joder! No, no, dame todo tu equipo. A ver, este, después de que me dijiste, tía, buena. Bueno, que no te culpo porque sí estoy bien pinche buena. Ok, ya. Ahora sí. El tutorial es el siguiente. Este cabrón te va a dar un rifle. Este cabrón te va a dar un rifle. Ese rifle lo puedes tunear para agregarle lo que es un slot. Se modifica el arma. Como por ejemplo esta. La M16A1. Se modifica. ¿Ven que del lado izquierdo no tiene... No tiene un slot vacío? Vamos a agregárselo. Los slots sirven para meter efectos a las armas. Como por ejemplo dos disparos, tres disparos, rango de disparo completo, rango de disparo limitado, balas ácidas, balas tranquilizantes, balas congelantes. Con efecto de calor y frío. Es como daño elemental a los enemigos. Si es que los puedes detectar antes de saberlo. Bueno. Ahí te dan un tutorial de cómo utilizar las herramientas. Que es lo más sencillo del mundo. Hay un item en el juego llamado tool o herramienta que es prácticamente una llave. Esta. Y en protector pues este. El tool te sirve para agregar ya sea valores, parámetros, que son estos que es el plus, ataque, rango y balas. O efecto, que en este caso es el mismo efecto que tengo en la de acá. Que es este... Capacidad de fuego, dos. O recarga. Solo puedes disparar dos balas. Pum, pum. Y ya. Se sigue condenando tu active time. Pero no quiero desperdiciar la tool de mamadas. Así que vamos a decirle a este güey que nos guarde los ítems. Esta. Esta. Y ahora puede guardar también los objetos. Las llaves que no necesitamos del teatro. Bueno, sí, del teatro. Ya no vamos a ir al teatro. También los extras para las armas. La tool pues no la vamos a usar por ahora. Los revives, sí recomiendo que los guarden. Porque los van a necesitar para después. Listo. Ya. ¿Dónde te necesito? ¿Cómo quisiera que este juego hubiera salido para PlayStation 3 o algo así? Xbox 360. O inclusive para PC. Pero Square Enix ya murió. O sea... Ya. Mientras allá llega y ve al niño... A un niño negro chiquito con una gran cabezota. Oye, ¿te perdiste? Ben. Oh, papi, motherfucker. Yo, yo. Yo, 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 pipo, güey. Este es Ben. A huevo. Ella es 88. ¿Qué estás haciendo? Ah, traigan los boletos, yo, yo, motherfucker. Oh, pero no puedo ir. Estoy ocupado, hijo. Vete a la verga, entonces. La concha de tu madre, papá. La raja, güeyón. Tenía hasta la pelota. Yo, yo, motherfucker. Bueno. Su madre sigue viva, así que... Creo que prefiere a su mamá. Momento, semo. Lo cual no es nada raro en estos juegos. Oh, Katy, te crecieron las boobies. Adiós. Vamos acá. Y debo de ir a ver al comandante, no sé para qué. Todos esos NPCs no te ayudan en absolutamente nada. Solamente te dan indicaciones de qué es lo que tienes que hacer a veces. Pero nada más. Ay, las tetas de Miku me siguen distrayendo. Ustedes se vieran. Son unas tetotas. Pero así grandísimas. Ok, sí. Vamos a tener una conferencia de prensa y quiero que no digas pendejadas, ¿eh? Responde lo que quiera yo y no los medios. Ay, ya es hora. Vamos, pues. Ya. Llega a la conferencia de prensa y entonces... Así que está diciendo que lo que han hecho fueron terroristas. Sí, es lo que esperamos por ahora. Pero bueno, a ver, pinche reportera. Y eso fue debido a un gran peligroso producto químico. Oiga, le estoy preguntando a la pinche detective pendeja. Oiga, fue debido a sus rápidos reflejos que sobrevivió. Ah, ella. Ella dijo que mi mitocondria estaba mutando. ¿Con chatumar? ¿Lo dijo? Melisa, no, lo dijo Ebe, pero no murió. ¿Quién es Ebe? Ah, por favor, es que está muy pendeja, ¿eh? Ya, ya, no pregunten más. No más preguntas. ¿La cagué, jefe? Solo decía la verdad. Creo que te dije muy claro lo que quería. Es que era la verdad, señor. No mames, o sea. Pollas, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que haces? Nada, contesta el teléfono. Ella solo hace su trabajo. Sí, diga. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah, bien. No pregunto. Ah, es el Capitán Baker. ¿Qué? ¿Lo conoces? Tendrás que hablarlo. Bueno, dicen que hay un científico japonés que dice que deben ir a investigar al museo de la mitocondria. O sea, esa cosa en las células que da energía del oxígeno. Aprendanse esas respuestas. O sea, la mitocondria es una parte de las células que da energía del oxígeno. Ya. Clases de biología, pero les va a servir más adelante para que les den buenos ítems por ahí en alguna parte. Bueno, pues señor, voy con I-88 para hablar de unas mamadas. Oh, lag. Me estoy dando lag. ¿Sí, señor? Ok, ya, vámonos. Ya, se supone que tenemos que ir al Museo de Ciencia y Tecnología de Nueva York. Que por cierto, la Nueva York de la Assassin's Creed 3 está... rara. El Chazos de Ciencia me tiene en vicio y las tetas de Mico también. ¡Coño! ¡Ya! No quiero verte las... Es que no puedo evitarlo, señores. Es que tengo un wallpaper. Que está de... Ay, qué rico. No se los pongo en el canal de YouTube porque no mames. Baneo. Total. Bien, 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 bien. La música tecno que ponen era sencilla, pero genial. Me encanta el lag. Vamos a ir al Museo de Historia Natural. Yo, yo, madafucker, el houseclap estará ahí. Ah. Bueno, no trabajan en una teoría de mitocondrias, bla, 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 bla. Tener un doctorado y estar en un museo. Es antisocial y le caga a la gente. Y... Ah. Yeah, yeah. Se quiere llegar, pero bueno. Te estás retirada de la presa, sí. ¿Por qué eres tan besaculos? Antes de usar la fuerza, si no... Ah, ok. Eso no tiene ninguna relación con lo que está diciendo. Básicamente lo que quiere decir es que... Oye, ¿por qué le metes el culo a tu jefe? Bueno, es que es mi jefe, chingada madre. Antes éramos cuates y la chingada, pero... Pues él se hizo más verga, yo más pendejo y por eso ya fue yo. Y ahora miren, un chocobo en la puerta. Sí, un chocobo en la puerta del museo. Easter egg de Parasite. ¿De dónde vienen los chocobos? De Final Fantasy. La última vez que visité el museo... Era un pinche niño. Yo voy para el museo de cera. Sí, ese museo donde ponen figuras públicas, presidentes y personajes históricos, etcétera, etcétera. De cera. Sí, como la foto esa que... Que tengo con Obama trolleando. Está genial. Hey there, how you doing? No, estoy bien. Ah, bueno, venimos a... Investigar. Bueno, de hecho pueden pasar. Adelante. ¿Hizo algo? Nah, solo quiero hablar, es todo. Y también nada más quiero hablar con él. Porque hizo algo... Sospechoso. ¡Ah! Lo más curioso es que los... Las sombras que tienen todos son unos círculos negros. Que se podría esperar de PlayStation 1. Pero ese era más emocionante. Bueno, está ocupado. Bla, 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 bla. Gracias. Oiga señor, quiero subir... Ah, por cierto, podrían firmar, es política de la empresa. Oh, Daniel, seguro que no quieres firmarlo tú. O sea, el juego está en español y en inglés. Algún parche raro. ¿Solo mi nombre? Sí, debe ser suficiente. A menos que quieras dejar tu número. Para que te llame el viejito y... Hola viejito. Mira mi trasero. Mira, 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 mira. Ya. Vamos para arriba. In the Navy. Na, 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 na. In the Navy. La canción más... Yo, 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 ¿por qué estás cantando eso? ¿No ves que nos están esperando? Yo, yo, motherfuck, shit, bitch. Oh, yeah. No, yeah, motherfuck. Eh, yo, hello. Hey, yeah, motherfuck, doctor Clump. Yo, doctor Clump. We here too. Oh, lo estoy escuchando, chingado. Está en inglés o en español, por fin. Ah, venimos de la policía de Nueva York. Queremos hacerle unas preguntitas. Da, madre. Profesor, estamos buscando pistas que tienen que ver con el incidente que ocurrió. ¿Me están acusando? Esta madre. ¿Qué? No, esto no otra vez. Pantallazo blanco de la muerte. Parece que violaré a esa niña. No, pantallazo blanco otra vez. Se murió la consola otra vez. Y ya revive otra vez. O sea, pinche juego pedófilo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, ayo 88? Ah, sí. No sería preguntarte por la mitocondria que estás investigando. Ah, la policía de Nueva York. ¿Por qué es tan interesante en mi trabajo? La sospechosa mencionó que la mitocondria se había liberado. ¿Sabes algo? Sí. Ese sospechoso prendió y encendió a la gente sin ponerles un dedo encima. Entonces se transformó en un tipo de criatura y escapó. Yo madafuck. Ella mencionó la mitocondria, así que esperemos que nos dé algo de información. Ajá, no tienen nada de idea de lo que es la verdadera mitocondria. ¿O la tienen? La mitocondria posee su propio código genético único. ¿Soy yo propio? ¿Estás diciendo que es un organismo separado? Precisamente. Como un parásito o algo así, ¿no? Yo, yo. ¿Parásito? Una forma interesante de describir a esta fascinante criatura. No podemos vivir sin la mitocondria. ¿Lo entiendes? La mitocondria crea energía de nosotros. Clases de biología. Sin ella, estamos muertos. No haceríamos nada. Estamos aquí porque la mitocondria nos permite que estemos aquí. Nuestro cerebro, por ejemplo. Las funciones cerebrales debidas a la interacción entre los axones y las dendritas. Esa interacción es posible debido a la energía que la mitocondria provee. ¿Sabías que la mitocondria es capaz de descargar 200.000 voltios de electricidad? Esto no solo permanece en la descarga eléctrica, pero también aplica a energía calorífica también. ¿Calor? Entonces la combustión de la última noche fue... Para que un humano logre quemarse y derretirse, 1600 grados de calor deben de ser generados. Hay varios cientos de mitocondrias presentes en una simple célula. Si todas las mitocondrias en el cuerpo comienzan a funcionar al mismo tiempo, una cantidad tremenda de energía será generada y liberada. Derretir a un humano y convertirlo en una montaña de fluido sería una simple tarea con tanta energía. ¿Pero sí que estás diciendo que la mitocondria encendió a esa gente? Profesor, tal vez tengas razón, pero necesitamos que la mitocondria viva. Pero al final, no se está usando por energía, ¿cierto? No tienes idea. La mitocondria tiene el control de todos los crecimientos del organismo. Por ejemplo, esta mano. Antes de que nacieras, la mano era una vil bola de carne. Pero cuando las células entre los dedos empezaron a deteriorarse, ahí es cuando los dedos tomaron forma. Cuando las células hacen que el cuerpo no sea necesitado más, recibe una señal para morir. Esta señal es iniciada por la mitocondria. Cuando le da la formación genética del núcleo y es cortada y en esencia se muere. Así que lo mismo se puede decir por la vejez. Las mitocondrias mutan 10 veces más rápido que las células. Por supuesto, esto también aplica a las formas mutantes de mitocondrias también. Con muchas mitocondrias mutantes multiplicándose, energía, la producción de niveles de energía bajando. La baja de producción de energía está asociada con el proceso de envejecimiento. Así que son lo suficientemente estúpidos como para decir que somos la especie máxima. Pero tú no estás diciendo que la mitocondria está haciendo todo esto conscientemente, ¿cierto? Cuando dije que la mitocondria podía mutar 10 veces más rápido que las células normales, también quise decir que ellas podían evolucionar a un rango 10 veces mayor. Desde el comienzo de la creación, la mitocondria ha sido evolucionada desde este rango. No sorprendería que poseyeran un poder más allá de tu conocimiento. No me sorprendería. Déjame decirte algo. Hay un científico que trata de determinar la mutación de la mitocondria. Con esto, un científico buscó establecer una conexión entre los ancestros de los humanos. En 1987 anunció que la raíz de todos los humanos sería arrastrada en una simple mujer africana. O sea, una negrona. Todos somos hijos de una negrona. Este hallazgo se anunció en todo el mundo y con esto la teoría de la mitocondria se dispersó por todas partes. ¿Sabes por qué le llaman la raíz de todo? La mitocondria Eve. Nombre espléndido. Increíble. Eve. El sospechoso de ayer se llamaba Eve. ¿Qué? Oye, si vas a quedarte todo para ti, mejor. Será mejor que no lo digas. Oh, floja. Ah, ella se llamaba Eve. Lo siento, pero te dije todo lo que sabía, así que pueden irse a la verga. ¿Saben dónde está la salida? Oh, explica lo que está pasando aquí. What the fuck? Yo, motherfuck. Daniel, olvida. Vámonos de aquí ya. Este güey no va a decir nada. Yo, motherfuck. Bitch. Ah. Espero que todo esto lo memoricen. No creo. Pero es para el nivel final. Así que vamos a regresar. Yo, 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 bitch. Ah, ¿qué cojones? Ok. Ese hombre. Yo lo he visto antes, pero no me acuerdo dónde. Creo que me quería violar cuando era niña. Maldito. Es Daniel Keo. Ok, ya vamos por allá. Ok, vienen textos en español e inglés. What the fuck? Ah, ya. Parece que tenemos una ruptura en el caso. ¿Qué? Así que iremos a todo a la estación. Ah, sí. El surgo ese que trae tiene turgo. O no sé. Parece más bien un Stratus o Neón. No sé qué tipo de marca sea del coche, pero sí. Ahí tiene un coche decente. Decente, decente. Un sedán. Vamos a decir que es un sedán con lucecitos. ¿Qué tiene turbo? Ah, puta madre. ¿Por qué me salí? No es PlayStation. Es un emulador. Debería jalar más rápido ya. Listo, funciona. Consume bastante memoria el Epexe. El Epexa. Por cierto, chequen el video de Paxa. Por estupidez. Hola, policía tetona. Yo, yo. Vamos. Nosotros empezaremos. Bla, 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 bla. Ah, explicaciones en los RPGs. Me encantan. Nada de acción. Nada de matanza. Solo hablar y hablar y hablar y hablar. Ahí está la foto de Melisa toda pixelada. Melisa estaba hot. She was hot. Yeah, hot. El solo de Melisa fue programado para... Así que ya desapareció la última noche. El Epexe y el concierto se canceló. Pero la gente sigue reunida en el escenario. No podemos permitir que ocurra otra masacre. Y adivinen en dónde es el concierto. En Central Park. ¿Central Park? ¿Qué pasa, Daniel? Ven en el ring. Está en el concierto. Yo, bitch, motherfucker. ¿Qué? Daniel, todavía nos vamos. Baker, mijo. Está en problemas. Así que jódete. Ve con él allá. Acompáñalo. Te doy otro permiso inútil. ¿Para qué? Lo guardes. Gracias. Necesito espacio en mis ítems. Por si no lo sabías. Cabeza de... Pendejo. Bueno, vamos a guardar el permiso ya. Y dejar de ver a la Miku de las pechugas que está encima de mí. No puedo evitarlo. Es que Miku de las pechugas... O sea, yo no me gusta el bocalón. Me gustan las pechugas de Miku. Bueno, las Miku modificadas. No sabemos que Miku no suele ser de cañones fuertes. Pero hay imágenes que dicen lo contrario. Ok, ya, 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 ya. Dejen de hablar, por favor. Quiero guardar mis cosas. Y no me interesan sus problemas personales. Sí, sí, sí. Dame ya. Listo. ¿Por qué hago esto? Porque quiero tener espacios. Lo más vital para tener en este juego... ...y lo que más caga... ...es no tener espacios para guardar ítems. Te dan 50 ítems. Aunque obviamente es ilógico saber dónde se mete... ...haya 88 brea, todas esas cosas. Como en todos los juegos. Por donde les quepa. Yo, yo, yo. Let's go. Vamos a guardar. Needs for speed. Perfect. Ah, ya vi qué coche es. Ese es un pinche gran marquís. Esos eran muy buenos. Por ahí en esa época esos coches. ¿Qué diablos quiere Melissa de nosotros? Bien, pues matarnos. Ah, seguro que irá por mi chico. Ella va a pagar por esto. Yo, yo, motherfucker. Rápido, vamos por allá. Ven, voy por ti. Nitro. Ok, es hora de ir por el estúpido, ven. Sí, a Central Park, por favor. Sí, ahí. Gracias por ver el video.